45 Camadieva Trano Ibañez 73 Cristian Benítez Sánchez 17 Antonio Fabiola Castrillón 75 El Tachilo 37 Israel Mac 54 Marcos Ruiz Oro 43 Sonia Ollana Pineda Es una mágica 1 Juan de Dios 59 José María Sarriés Barranco 30 Sef 71 Sergio Orozco Marín 26 Antonio Herrera Pineda 50 Antonio Rodríguez Fuentes 52 José María Rojas 5 Juan Antonio Cabiz Álvarez 31 José Luque García 42 Francisco José Navarro Sánchez 29 Antonio Jiménez Sá 38 Francisco Javier Mateo Pérez 68 Juan Manuel Gómez 10 Jorge de la Roja Izquierdo 7 Pedro Carmona González 46 Juan Ramos Domínguez 69 Juan Jesús Végalo 24 Juan Herrera Luque 63 Miguel Vega Capa 2 33 Javier 33 Javier 77 Antonio Sánchez 19 Juan Guerrero Ortega 48 Plácido René 58 Fran 74 Francisco Sánchez 25 Simón Herrera Mateo 15 Juan Eichmann 4 Javier 60 Javier 60 Javier Smith 23 Javier 34 José Maldonado Campano ¡Aleluya de Mata! 76 Javier 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 ¡Y ahora sigue sigue! 66 y más Javier 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 18 Javier 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 8 Javier 8 Javier Castro Monteiro 23 Raúl Romero Rizón 55 Rosana Sánchez Reyes ¡Aleluya de Mata! 2 Juan de Dios Aguado Pérez 9 Javier Pérez ¡Aleluya de Mata! ¡Aleluya de Mata! 56 María Aurea Sánchez 6 Diego Calvante López ¡Aleluya de Mata! 40 Javier Nuno Boyero 36 María Reyes Martín Liga 61 María Rizzer 32 Javier 32 Javier Máfrica Máfrica Javier 12 Javier 12 Javier Rillo 11 Javier Álvaro Búlgara 3 Javier Silvio Ballester 0 16 Javier José Espinosa Amoros 62 Javier Antonio Bájuez Sánchez 39 Isabel Mayoral Mayoral Seguida Juan Luis Gutiérrez Fortera Eres una Máfrica 35 Antonio Jesús Martín De Luz Eres una Máfrica 22 Máfrica 47 Llega la línea de meta 14 David 6 Llega la línea de meta 65 Mori Guadal Barre 64 María Ángel Zona 72 Rosales 44 Javier Arte Vista 49 María Llega la línea de meta Zona El 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 El